¿Qué es el organismo xilófagos? Los organismos xilófagos, como su nombre indica, corresponden a un amplísimo grupo biológico que pueden digerir la celulosa, la lignina, los componentes de la madera. Pero se llaman xilófagos, que comen en madera. A través del sistema digestivo, tiene unas enzimas que pueden digerir estos componentes. Es un grupo muy heterogéneo. No solo lo tenemos que asociar a carcomas o termitas. Hay también hongos de pudrición, hongos superficiales, que pueden afectar a la calidad y a la estructura de la madera. Como plagas más importantes de los xilófagos, destacaría los hongos que hemos hablado antes, pero sobre todo las carcomas, que son coleópteros, son escarabajos, y luego las termitas o termes. Realmente, este último grupo constituye la plaga con mayor riesgo estructural en un edificio o una instalación. Quiero destacar que no son plagas que afecten a la salud pública, pero como plaga son de una importancia grave a nivel estructural, sobre todo las termitas, en los edificios, para entendernos. Edificios con estructura de madera. Dentro de las plagas más importantes, quisiera destacar, hay muchísimas, pero quisiera destacar tres grupos. Dentro de los coleópteros, de las carcomas, podemos hablar de la carcoma común, el anovium puntatum, que es el que genera en un ciclo anual los orificios donde vemos caer serrín, a grandes rasgos. Luego tenemos la carcoma grande o el otrupes bajulus, que es el capricornio doméstico, que a nivel de madera, de conífera sobre todo, en la albura, hace galerías y puede causar daños estructurales importantes. Aquí en la comunidad valenciana es más complicado, pero en otras zonas del centro de España o del interior es una plaga muy importante. ¿Por qué? Porque hace galerías que muchas veces no vemos, se caracterizan unos orificios ovalados importantes, pero tiene un ciclo de vida muy largo, que puede llegar hasta 25 años en zonas frías. Esto, evidentemente, va dañando la estructura de madera y puede afectarla. Y además, hace un ruido muy característico que es muy molesto. Y luego tenemos el gran grupo de las termitas. En las termitas tenemos termes, mejor dicho, tenemos la termita, en nuestras actitudes, de la madera aérea, que es la calotermes, que son colonias más individualizadas. Son, como todas las termitas, tienen una estructura en castas y con una fase obrera, que es la que dijéramos que más daño hace en la estructura de madera. Es muy importante diagnosticar bien la especie, porque sabremos qué tipo de estrategia plantear. Hemos hablado de la calotermes, de la madera aérea, y luego tenemos la reticulitermes. Aquí en España conviven dos especies, que también se da aquí en la comunidad valenciana, reticulitermes grasei y bañulensis. Grasei son colonias menores, de miles de individuos, pero menores, y muy activas. Como todas las termitas, tienen su origen, su nido en el subsuelo, y van a buscar madera, pero no solo vigas de madera, puertas, libros, etc. Y luego tenemos la reticulitermes bañulensis, que más bien del norte de España, que son colonias muy activas, de muchos miles de individuos, y para la que es muy importante diferenciar a la hora de actuar. Luego, a nivel de tratamientos. A nivel de tratamientos es importante, para mí, establecer sinergias y colaboraciones con arquitectos, arquitectos técnicos, profesionales, incluso empresas de pinturas, de mantenimiento. Es la gestión integral de los edificios. En España, la ley de ordenación de la edificación marca que hemos de basarnos en el código técnico de la edificación para mantener estructuralmente un edificio en buenas condiciones. Ello deriva en las clases de uso de la madera, que dependiendo del grado de humedad y de exposición, hemos de darle un tipo u otro de tratamiento. Es muy importante, a la hora de hacer una diagnosis, tener en cuenta estas consideraciones. Tipo de uso de la madera, colaboración, seguir el código técnico de edificación, y luego plantear las actuaciones pertinentes. Dentro de ellas, podemos diferenciar a grandes rasgos dos tipos de tratamientos. Repito, después de una buena diagnosis y de una buena identificación de la especie a controlar. Diferenciamos dos actuaciones. Tratamiento químico. ¿Tratamiento químico en qué consiste? Pues tratamiento químico consiste en aplicar tratamientos en superficie o por inyección en la madera que queremos proteger. Suelen ser tratamientos extensos, pero puntuales, y que vienen a tener una garantía de cinco años. Y luego tenemos el tratamiento con cebos. El tratamiento con cebos lo podemos hacer para reticulitermes, no para calotermes, para la especie de termita esta no, solo para reticulitermes, para la termita subterránea. ¿Qué se basa? Una buena diagnosis y luego en la colocación de cebos solamente donde hay actividad termítica. Es un programa de al menos tres años, con un año crítico, en el que has de poner los cebos donde hay actividad, ya sea en suelo o en pared, sobre todo en paredes, donde hay cordones termíticos que denotan su actividad, y luego una serie de revisiones periódicas mensuales durante el primer año, y luego unos controles que suelen ser tres actuaciones el segundo año, dos en el tercer año, y luego un sistema de vigilancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!